Ok Glass, take a picture. Lo que intenta Google es que no estemos, que dejemos de preocuparnos de la tecnología y que la tecnología nos ayude a nosotros a vivir el momento. La idea es que uno necesite el Google Glass para todo lo que uno hace que son pequeñas interacciones. O sea, uno tendría su armazón de anteojos y puede poner este sector que es el lente, la batería, el transductor y la superficie touch. Un dispositivo que tiene una pantalla que nos da información contextual que está en nuestro campo visual pero no está en nuestra línea de visión. Un dispositivo que nos permite escuchar. No hay nada que nos tape los oídos, entonces nos permite escuchar lo que está sucediendo y nos permite capturar muy rápido. Una de las funcionalidades que mucha gente valora mucho es, acá tenemos un botón para tomar fotos instantáneamente, en menos de un segundo tomamos una foto. Y nos permite una perspectiva en la cual podemos filmar o sacar fotos que es muy personal. Los controles básicos para tener una idea de qué puede hacer uno, uno tiene acá una superficie multi-touch que nos permite hacer gestos como para abajo, para poner, para prenderlo, uno lo prende así, recibe comandos de voz. Nos pusimos ahí nomás a trabajar para hacer una aplicación que mejora la necesidad de la gente. Y nos dimos cuenta que muchas veces las personas encuentran alguna necesidad en lo que es llegar a lugares que les interesa visitar. Vamos a plantear puntualmente el caso de los turistas. Lo que hace nuestra aplicación es vos, antes de viajar, vas a programar estos puntos que tienes necesidad de descubrir o de visitar. Y lo que te va a permitir, Glass, es que seas un explorador en ese lugar sin perder la interacción con tu ambiente, mirar libremente, no tener una cámara en el medio para mirar, no tener un dispositivo para buscar a dónde quieres ir, al tiempo que podés sacar fotos, podés ver videos y podés recibir direcciones para llegar a ese lugar. planteado estos puntos de interés en tu mapa, en tu smartphone o tu tablet. Cuando llegues a esa ciudad, Google Glass se va a dar cuenta que estás ahí y cuando estés cerca de estos puntos de interés te va a decir estás a 200 metros de la Torre Eiffel. Dobla a la izquierda, haces 100 pasos y llegas ahí.